Hay una paloma perdida en el zona, en Villa Madero. Amigo, hay una historia que ya viene de varios días, eh. Doy algo antes de verla. Es todo un tema, eh, encontrar una paloma mensajera y ver qué se hace cuando no aparece el dueño. ¿Qué van a hacer los dueños? ¿Sabés que Gustavo Barco estuvo con ellos? Finalmente. Y para mí, aparecerá, la liberarán, se la quedan. Es un misterio. Tenemos que verla, Donata. Ya mismo. ¿Ahí la guardaste, Arnaldo? Sí, acá la guardé porque, pobrecita, necesitaba un lugarcito para dormir. Ahí, como verás, está el anillito de este costado, con los números, supuestamente, que está registrada en... ¿Se registra? En un club de colombofilia. Colombofilia, tal cual. Tenemos la paloma que encontré en la puerta de mi departamento. Que, pobrecita, está nerviosa, se quiere ir. Estamos buscando los dueños. Claro, ¿hace cuántos días que la encontraron? Y ya hace cuatro días. ¿Qué hicieron, entonces? La agarré, le traté de que no salte al vacío, porque estamos en un tercer piso. Para que no salte, no sabemos si estaba lastimada o golpeada. Y para que no salte al vacío, le puse la camperá encima, para que no se vuele. La dejé acá adentro, la puse en una caja. Le di, automáticamente, comida y agua. Tenía pochoclos, la alacena. O sea, el maíz, sin cocinar, sin nada. Tiene que tener un dueño. Porque tiene el anillito. Tiene el anillito. Si querés te dicto el número. A ver. Es 15-31-70-2. Nosotros entramos en la página del CFA para ver de dónde era. Y decía que era de Rosario. Son como 300 kilómetros. Claro, sí, sí, sí. No tenía ningún mensaje, no tenía nada en la patita, enroscada, nada. Solamente estaba parada en la puerta. Si no aparece el dueño, mi pensamiento es liberarla. Porque si vino hasta acá, es que calculo yo que va a poder volver. O que alguien la pase a buscar. Claro, de alguna asociación que se pueda hacer cargo. Puedo esperar una semana. Tampoco podemos esperar mucho tiempo más porque el animal se estresa. Acá me acaban de mandar un número de celular, un mail y los códigos de la patita de la paloma. Que dice que Rosario Sud 2022 está el dueño. Vamos a llamarlo a ver qué figura. Intentamos llamar, pero no responde. No responde, no hace el número que te pasaron. Nosotros ya le mandamos un mail anteriormente a llamarlo, pero tampoco lo responden. ¿Vos la vas a dejar acá? Claro, yo la dejo acá en el piso. Si vuela, la saludo. Cuando se va, es listo. ¿La saludás y la vas a dejar ir? Y la dejo ir. No me estoy encariñando con ella, por eso mismo, para no quedármela. Igual no puedo quedármela en un departamento tan chiquito. Bueno, esperamos que aparezca el dueño rápidamente, ¿sí? Sí, si no la van a liberar. Sí, claro, claro, es lo que hay que hacer. No se la pueden quedar.